Tengo la oportunidad de llegar y yo Quizás Puedo sonar incapaz Pero para ti, para quien y para quien Y para todos igual mi hip hop Puedo invocar a Cristo y a la vez a Satanás Y yo puedo abrir el suelo Y puedo abrir tu mente Verás que soy sacas de nasa Así soy yo, en mi casa el vocablo No estoy invocando al diablo Estoy invocando a mi pensamiento Mientras diablo Besos para ti y también para la camarola Para Marina, la chismonza La primera, la hermana de Paola ¿Quién es? Es tu hermana, es mi hermana de él Es tu prima ¿Quién es? Contéstame, por favor muéstrame Muéstrame Nibel y me llaman la otra semana Diciendo que está con Gandhi Y con Dalai Lama Ando en los míos, llamas tú la otra semana Estoy con la banana y la manzana Haciéndome tizana Si no entendiste free Hago la mezcla en esta proba Vamos en popa, bien estoy chetizado Cheto, viento y popa Si no entendiste, vamos así que de boca Que el chocubo nos mantuvo Contra el demonio de moscas Oye, el demonio de moscas Para que entiendas esta jerga Brother, nos pastamos a hierba Entiende lo que te decimos Que eres una mosca Porque si huela solo es alrededor de la mierda Hey yo Estás viendo, lo hago, pongo el sello Si lo hago, entonces con mi crew suena más bello Hey hermano, tenemos destellos de asos que pone a la gente a mover el cuello Ellos Se parten el tabique entre guayos y Mientras mi mente me dice que rapeo y no me enfrasca Claro que soy una mosca Metamos fósica, nos tragan casca y kafka Para que en tu mente se te introduzca Aunque El pensamiento erróneo a mi me induzca Sé volar Y sé cuando demonios los induzca Quieren acercarse a mi porque me llaman una industria De mi quieren los primogénitos Vamos, síganme Dicen unos primogénitos Y los primogénitos Se hacen tan colíricos Y alcolíricos Están comiendo cosméticos El cuello te aparto a ti No me interrumpas Más respeto sobre este free El real hip hop es así Yo te respeté Y sé cuando silencio tú rapeabas Y al mismo silencio Mi mente hablaba Pero yo no decía nada Porque sé cuántas cámaras y recámaras hay guardadas Balas para dispararles, no 27 años, ya cumplió Me sentía en el baño encerrado Me queda una, una sola Balagui se suicidó Si no lo entendiste Alias Kurt Cobain No rápego por mainstream This is real, this is my main You sleep You sleep No me saludes Porque cuando me diste que el beso Jesús dijo no lo ayudes Antes que nada Buenas tardes Se me olvidó de si hace rato Me perdí entre mi mente un rato Pensando en si romperlo No hubo el contrato A la pista no le doy maltrato Aprendí a lavar los platos Cuando me daban desayuno Y como el mismo flow No sigo a unos neonatos Y no leonatos Porque sé cuándo dispararle a patos Tiempos Nintendo Gracias Sensei También te entiendo Esto es real Esto lo hago solamente por material Y por marial No lo hago porque no necesito lo material Lo material es tan mundano Tú me comprendes hermano Porque entre los humanos Nos recurgitamos en querer tenerlo todo Y en la nada nos aferramos Y nos perdemos Alguien dice ¿De dónde nos descendemos? Yo sé que no soy de esta tierra Y venimos desde que está Yo tampoco lo soy No me queda todavía hermano No me interrumpas por favor Por si Te disculpo aunque no hay nada No me vuelas vuelvas a cortar Porque me arrecho camarada Me quedan una más Porque te respeto Soy audaz No estoy tratando de lanzarte No te interrumpí Ahora empiezan a admirar Ya Como gas Y yo los admiro Los observo Los miro Soy como un balazo En el cuiro Cama me retiro Ahí simplemente rimo De una manera desprevenida Y yo Caigo en la tierra Dicen hijos de perra Le temen al perro Y le temen a la guerra Después de que Están buscándole problemas Y no lo digo por el compa Lo digo por toda la escena Porque me subestiman a mí A los míos Díganme por qué Yo tengo que ser en la vida Tan mal parío Si yo realmente no quiero problema Pero el problema se me acerca Y resulta más que una mierda Mi herma Es mejor que todo el mundo Que entonces alerta Me quedan tres No me queda estilo Como yo dan veintitrés I wanna flex Yo me siento 16 No me siento esquiri flex Vamos a ir Pero fresh Oh yes Esto es hasta mi vejez Montemos la industria juntos Bienvenido al 16 Comento vamos A soltar estilo juntos Yeah Ganche Ganche Claro Eso suena más que un enganche Hay mucha comida Que hay un enjambre Cuántos tienen Cuántos padecen de hambre Vamos tengan coman Yo no sé corita Quienes más reaccionan Esto es frío Como el páramo de Pamplona Esto es lo que quiero Y lo que me apasiona Me queda una más Los Popo Popo Yeah No